Invitamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad a vincularse al programa de desarrollo económico sostenible que la Alcaldía de Bello va a ejecutar en convenio con ACOPI y el área metropolitana. En esta oportunidad, las empresas que tengan Cámara de Comercio o RUT podrán vincularse a esta estrategia que busca una transformación tecnológica, que les va a entregar un portafolio digital y su página web. La categoría de las empresas que pueden participar en esta oportunidad está en el mensaje que acompaña esta publicación y las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de agosto en el link que también está allí.